Tú, mariachi, arrancate con... con... con la que quieras, pero la que ya... ¡Venga muchachos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga muchachos! A la Feria de San Marcos, de Perito Aguascalientes, va llegando los valientes, con su gallo copetón. Y lo traen bajo del brazo, al solar de la pared. Va a jugarse hasta la vida, con la pédula Escolar. Linda la pelea de gallos, con su súbito bladero, con sus chorros de dinero y los gritos del gritón. Retosándonos el gusto No se sienten ni las foras Con tequila y cantadoras Que son puro corazón ¡Ay, fiesta brindar! Que hace la humanidad Con todas sus fuerzas ¡Viva Huasca, ven Jesús! 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 ¡Viva Aguascalientes un! ¡Que la viva! ¡Que su feria es un! ¡Primón!